Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más a este su canal Cupones Gratis, espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy, bueno mis amores, hoy nos encontramos aquí dentro de la tienda de Walgreens y llegó el momento de arrancar motores, agarran cupones y vámonos a cuponear a la tienda de Walgreens. Bueno, les voy a contar, vamos a irnos a las tiendas de Walgreens que sean tiendas consultoras de belleza a buscar los siguientes cupones que les voy a estar mostrando, el día de ayer en el video de Walgreens que estábamos haciendo en vivo, me estaban comentando de que el evento de L'Oreal, el evento de L'Oreal, yo no tenía idea que evento me decían, pero mil gracias a Yolanda que me mandó los cupones y también a mi Jessy que me compartió una oferta buena. Buenísima, 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 ustedes tienen que aprovechar estos cupones ya que estos cupones nos están dejando dinero para nosotros poder aprovechar en otras ofertas, así como lo escuchan, pero bueno, les voy a contar cómo va la cosa. Estos son los cupones que vamos a estar nosotros buscando, estos cupones ya se los voy a enseñar en dónde los van a encontrar y lamentablemente solamente tienen las tiendas que son consultoras de belleza, en este caso las tiendas que tienen como que a la entradita donde están, en donde hay cosas como cuando te maquilan, te hacen pruebas de maquillaje, cosas así les voy a enseñar. Bueno, estos son los cupones que vamos a estar buscando, hay diferentes cupones de L'Oreal, estos cupones vencen el 5 de febrero, así que tenemos todos estos días para aprovechar estas ofertas. Hay cupones de 1, de 2, de 5, de 5 y de 4 dólares. Estos cupones son como cuponcitos, vamos a decir, del libro de Walgreens. Estos cupones se aplican a todos los productos que tú lleves. Si tú llevas, te pongo un ejemplo, 3 productos de estos de los Revitalif se van a aplicar para los 3 productos. Si llevas 2 productos de L'Oreal se van a aplicar para los 2 productos simplemente escaneando una sola vez estos cupones. Si ustedes no tienen estos cupones o no tienen facilidad para obtenerlos, les voy a dejar estos cupones en la cajita de información para que ustedes aquí en mi canal puedan sacarle un screenshot y esperemos que en su tienda les reciban o les escaneen desde su celular. No todos los cajeros ni todas las tiendas los aceptan, así que pues bueno, ahora sí, sin más que decir, pónganse cómodos y vámonos a cuponear. Bueno, mis chicas, los cupones los van a conseguir aquí, miren, en esta área. Tienen que tener así como los consultoras de belleza, como les digo, y los cuponcitos están aquí. Estos cupones no les deben quitar cuando ustedes los dan a escanear, pero en algunas tiendas sí los quitan, o sea, si ustedes dan el cupón, usualmente lo suelen quitar, así que bueno, yo me voy a llevar 3 de estos porque en mis tiendas sí me los quitan. Bueno, vamos a comenzar, miren, aquí tenemos una oferta de los productos de L'Oreal para el rostro. Esta oferta está buenísima, ¿por qué? Porque tenemos los cupones, estos de aquí que se pueden combinar con cupones de papel o cupones digitales. Esta oferta, aparte de eso, tiene una oferta que dice compras dos y recibes el tercero gratis. Aquí lo mejor es buscar los más, más, más económicos. En este caso, miren, el cupón dice que nos descuenta 5 dólares al comprar un producto. Entonces, aquí vamos a buscar los más económicos. Yo en esta oferta le quiero dar gracias a Jessy porque ella me compartió, lamentablemente, en esta tienda solamente hay un producto de estos. Y yo les voy a mostrar cómo queda esta oferta porque al llevarnos puros productos de estos, con la ayuda de los cupones y con la ayuda de los descuentos que tenemos, estos productos nos van a quedar gratis y con ganancia. Y esa ganancia nos va a ayudar a cubrir otros productos que nosotros nos queramos llevar, ¿ok? Así que, bueno, en este caso, yo les voy a dejar aquí las matemáticas. Me voy a ir a otra tienda a ver si es que hay otros, hay más productos de estos para yo poder aprovechar la oferta al máximo, ¿sale? Bueno, miren, estos productos están por el precio de 6 dólares con 99 centavos. Vamos a comprar tres. Califican estos y califican las toallitas. Estos son para lavarse, las toallitas son para limpiarse. Estas no son. Estos no hacen por qué han dejado aquí, ¿ok? Entonces, vamos a comprar tres, pero vamos a pagar solamente por dos. 6.99 por dos. Se nos hace un total a pagar de 13 dólares con 98 centavos. Para estos productos tenemos este buenísimo, buenísimo cupón de aquí, que es un cupón de 12 dólares en la compra de dos. Entonces, aquí vamos a estar utilizando ese cupón de 12 dólares, quedando nuestra compra por un dólar y 98 centavos. Pero ese cupón se combina con este cupón de 5 dólares. Este cupón de 5 dólares nos va a quitar 10 dólares. No nos quita 15 porque para el gratis no se aplica. Entonces, nos va a quitar 10 dólares menos 10 dólares. Esta compra te va a quedar con 8 dólares de ganancia. ¿A dónde se va esa ganancia? Pues déjame te cuento. Esa ganancia tú la puedes completar llevándote cualquier otro producto que tú quieras. En este caso, vénganse, les voy a mostrar qué productos nos podemos llevar. Bueno, miren, les voy a contar. Aquí hay productos que cuestan el precio de 5 dólares con 24 centavos, que son los productos de El Bounty. Acá hay otros productos también, 5 dólares con 24 centavos, que son los productos de El Charming. Bueno, yo les voy a dar aquí esta oferta porque esta oferta ya está comprobada y le doy gracias, mil, mil gracias a mi Jessie, que ella fue la que realizó esta oferta. Entonces, aquí estaríamos nosotros comprando la cantidad de 2 productos de esos y por los 5 productos que vienen siendo 3 productos de estos, 3 productos de estos de los L'Oreal, más 2 papel higiénicos o pueden llevarse 2 productos del Thai también, o sea, no hay problema con eso, van a estar pagando la cantidad de 2 dólares con 46 centavos. Es lo que ustedes van a estar pagando si se llevan lo que vienen siendo los 2 productos del Bounty, Charming, lo que ustedes quieran pueden meter. ¿Por qué? Porque les va a quedar 8 dólares a su favor y esos 8 dólares les va a ayudar a ustedes a pagar cualquier cosa que ustedes se quieran llevar. Permítanme, les enseño el recibo. Ok, mis chicas, ahí les va, miren, ahí está la compra, 2 L'Oreal de 6.99, el tercero te queda completamente gratis, los 2 Bounty por el precio de 5.24, 10.48. Te descuentan los 5, los 5 y 12 dólares pagando de tu bolsillo, 2 dólares con 46 centavos por esta compra. Pero ahí solamente para las personas que tengan el cupón de 12 y los cupones de 5 dólares que les acabo de mostrar, eso no es todo. Si tú todavía tienes este perk de aquí digital que te dice, gastas 5 dólares y te vamos a dar 5 dólares en puntos, esta compra les va a quedar completamente gratis y con una ganancia de 2 dólares y 54 centavos. Si es que no tienen ese cupón, les va a quedar a 2 dólares y centavos estos productos. Como ven aquí, solamente hay uno de estos. Me voy a ir a otra tienda a ver si es que encuentro, pero aquí les estoy mostrando. Gracias a mi Jessy, el recibo, el recibo, ahí está, los productos y los cupones pasan perfectamente bien pagando de tu bolsa. 2 dólares con 46 centavos. Ahí están los 3 productos que ella estuvo comprando, ¿ok? Pueden ser las toallitas o estos. Inmediatamente ustedes corran a hacer esta oferta. Ahora, no necesariamente tienen que comprar los productos del Bounty. Ustedes pueden comprar cualquier otros productos. Igual, pueden comprar algún producto que les regrese un Registry Award. Recuerden que su ganancia es de 8 dólares, ¿ok? 8 dólares es lo que ustedes tienen que aprovechar en esta oferta. Así es como está quedando la cosa. Pueden ustedes agarrar, por ejemplo, un Taiko. Este el precio de 11.99. Sería 11.99. 11.99 menos los 8 de ganancia. Pagarían este 2.99. Pero recuerden que para estos productos tenemos cupones. Se me hace que son de 2 dólares. Si cupones de 2 dólares, entonces esta compra les quedaría por 1 dólar y 99 centavos. Los productos del Taiko, ¿ok? Ahora sí, vamos, les enseño. Porque aquí no solamente pueden usar para estos productos. Estos cupones también califican para los productos L'Oreal Paris, Ever Pure, shampoo y acondicionadores. Para los L'Oreal Paris, el Vive. Para máscaras de pestañas y para estos otros productos. Ahora, si ustedes vienen a la tienda y no encuentran los productos así como a mí me está pasando, que no hay y no hay y no hay. Dejen y vamos por aquí. Pueden aprovechar estos productos de aquí. Estos están por el precio de 12 dólares con 49 centavos, ¿ok? Para estos productos que ustedes ven aquí, también califica el cupón de 12 dólares. De hecho, yo tengo dos cupones. Tengo uno de 12 y tengo un cupón de 9 dólares para los mismos productos. O sea, obviamente ustedes si tienen los dos, denle en clic al de mayor valor primero. Entonces, miren, estos productos están por el precio de 12 dólares con 49 centavos. Vamos a pagar por dos, sería 24 dólares con 98 centavos. Vamos a descontar el cupón de 12 dólares y vamos a descontar 10 dólares en los cupones estos, ¿ok? En los cuponcitos estos vamos a descontar los 10 dólares que viene siendo este cupón de aquí. Así que por los tres productos de L'Oreal, de estos de aquí, se va a pagar la cantidad de 2 dólares con 98 centavos. Dividido para los tres productos te quedan a 99 centavos cada uno de ellos. Los más económicos son estos y estos son los que les mostré aquí. Ahora, en estos productos que tienen liquidación, los cupones también se pueden utilizar, ¿ok? Estos cupones también se pueden utilizar en estos productos. Miren, aquí en estos productos solamente hay dos, pues terminaríamos como que perdiendo un poquito porque no hay un producto de 18 o puede ser este de aquí, de 17.99. Se llevarían dos productos de esos de L'Oreal por 18.99 por los dos, 37.98 menos el cupón de 12 dólares y menos 10 dólares de estos cupones de aquí. Pagaríamos 15 dólares con 98 centavos por los tres que vienen siendo dos de esos y uno de estos. Dividido para los tres nos quedan en 5 dólares con 32 centavos cada uno. Ahí es como ustedes quieran hacer la oferta. Si ustedes quieren hacer esta oferta, o sea, irse al máximo, está súper, súper, súper bien. Entonces, pues bueno, ahí está. Y vámonos con otra oferta que viene siendo para cosméticos y para ver cómo usaríamos este de los shampoos, ¿ok? Ok, estos shampoos de aquí cuestan el precio de 4 dólares con 99 centavos, ¿ok? Vamos a llevarnos la cantidad de dos. 4.99 por dos se nos hace un total de 9 dólares con 98 centavos. Para estos cupones, para estos productos tenemos un cupón de 4 dólares en la compra de dos, ¿ok? Vamos a descontar ese cupón y vamos a descontar 2 dólares en este cupón de aquí. ¿Por qué 2 dólares? Porque un dólar se aplica a cada uno de ellos. Como no estamos llevando dos, entonces vamos a descontar 2 dólares. En total, descontaríamos la cantidad de 6 dólares por estos productos, quedándonos los dos productos por este... Déjenme ver si es que aquí hay otro cupón de esos. Parece que había otro cupón de L'Oreal para esos. Me parece que había otro cupón en la aplicación, pero bueno, parece que sí, parece que no. Bueno, 3 dólares con 98 centavos dividido para los dos. Nos quedarían en 1.99 cada producto. Este cupón de acá de 2 dólares es para los... Para los... ¿Dónde están? Para estos de aquí. Estos son unos, estos son otros, ¿ok? Entonces, ahí está. Ahora, yo tengo para cosméticos y para los productos... Sí, para cosméticos yo tengo un buenísimo cupón también. Así que vamos a ver qué productos podríamos comprar con este cupón. Bueno, mis chicas, otro producto que también podemos tratar, voy a tratar de probar, mejor dicho, ahorita, va a ser este de 3.99. Voy a ver si este cupón de aquí, que tenemos de aquí, de cosméticos, se aplica para estos. Sería 3.99... Ay, ay, miren, santísima, casi me cayó. 3.99, 3.99 por dos productos sería 7.98. Menos 5 dólares de este cupón de aquí. Nos quedarían en 2.98 dividido para los dos. Nos quedarían en 1.49 cada uno con este cupón de aquí porque es 5 dólares off. Ya escaneé este producto y este producto tiene un cupón de 1 dólar igual a este en la aplicación. Así que, este... Pues sí, este cuponcito nos puede... Este producto nos puede quedar bien. Bien, vamos a ver este, cómo nos va con estos. Probablemente estos cupones, estos productos nos queden completamente gratis. Entonces, vamos a ver. Si es que es así, nos estarían quedando gratis. Voy a tratar esa compra con este cupón y con el cupón de 1 dólar de la aplicación de Walgreens. Vamos a ver, les enseño qué cupón. Ok, miren, este es el cupón de 1 dólar y entonces hay un cupón también para los shampoos de 2 dólares. Entonces, tal vez con ese cupón y el cupón digital, los shampoos nos van a quedar por 99 centavos. Entonces, bueno, voy a probar, voy a pagar estos y traten de checar en sus tiendas. Acabo de encontrar estos productos del Pepsi con el 75% de descuento. Se los voy a enseñar. Ahorita están cabiendo unas nuevas etiquetas por aquí. Así que, este... Estos productos son súper buenos. Miren, ahí está. 5.49, precio regular de estos 22 dólares. Y ahorita están por 5.49. Son estos productos de aquí. Ok, estos son los productos. Y les voy a dejar... Aquí está el código de barra, ¿sale? Entonces, bueno, voy a agarrar los shampoos porque, como les digo, los shampoos nos van a quedar por 99 centavos. Vamos a pagarlos a ver cómo nos va con esa compra. Ok, mis chicas, si todo me sale bien por esta compra, solamente voy a tener que pagar la cantidad de un dólar con 98 centavos. Si es que esto de aquí se me aplica tal como estoy pensando, probablemente me quede con ganancia. Voy a ver cómo sale. Si es que este cupón de aquí no aplica para estos, quiere decir que no está funcionando. Ok, entonces, bueno, vámonos a pagar. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está la cosa, ¿ok? Vamos a ver qué cupones nomás se descontaron, qué cupones se aplicaron y qué cupones de no funcionar. Ok, ahí está. Los productos de L'Oreal, el Vine. Dice que tengo... Ahí está la cosa. Se aplicó el cupón de un dólar, de un dólar, que son estos cupones que dice IPC. Son cupones de la tienda, ¿ok? Aquí dice el Vine, un dólar, un dólar. Aquí dice L'Oreal de los Sharpies, 3.99. Y aquí dice cupón de 2, cupón de 5. Ok, ahí está. Y acá dice menos 4. Pagamos 2 dólares con 96 centavos más 1 dólar 26 centavos de taxes. Así que, pues, bueno, el cupón de 5 sí está funcionando para los productos de los... ¿Cómo se llama? De los sacapuntas. Y aquí tenemos los otros cupones. O sea, todos los cupones se descontaron perfectamente. Así que 2 dólares con 96 centavos. Creo que solamente estoy pagando aquí por los shampoos. Que vienen siendo 3 dólares, como les dije, 2.98 o 1 dólar 99 centavos cada... 2.98. Sí, 2.98. Sí. Bueno, 2.96 salió. Así que este es lo que me tocó pagar por los 4 productos. Entonces, sí está funcionando para los sacapuntas en cupón. Ok. Ahora, les voy a mostrar por aquí. Y este, mi Jessy hizo otra compra. Yo no tengo store coupons porque yo no pude aprovechar, pues, al máximo la compra, el... El G-Time que hubo de los productos de L'Oreal. De L'Oreal. Del Grinch que estuvo habiendo la semana pasada. Pero bueno. Bueno, el domingo, mejor dicho, porque no era semana pasada. Entonces, bueno, miren, mi Jessy compró los mismos productos. Los L'Oreal por 6.99, 6.99, el Bounty. Y aquí agregó dos productos más, ok. De 2.49 y 39 centavos para poder meter un store coupon de 5 dólares y el manufacturero de 12. Básicamente, aquí hizo la misma compra, pero para poder meter el store coupon, este, tuvo que comprar otros productos más. Yo aquí, lo que les recomiendo a ustedes es que si pueden meter 4 productos de 5.24 para que les den, este, 6 dólares en un registro de Word, estaría súper bien también la compra. Para que ustedes también puedan meter un store coupon. ¿Eso qué quiere decir? Que el store coupon, bueno, aquí ya depende de cómo ustedes quieran hacer la oferta, de cómo ustedes quieran hacer la compra. Lo que con esto les quiero decir es que el store coupon sí funciona con estos cupones, ok. Sí pueden usar un store coupon y meter estos cupones, pero como la oferta que yo les estoy mostrando, tenemos 8 dólares de ganancia. Entonces, mucho ojo con eso. Hay esta cosa como se desenfoca. Mucho ojo con eso porque tienen que sacar bien las matemáticas dependiendo de los productos que ustedes quieran comprar. Y de hecho, ahorita que acabo de ver esto, también están estos productos de aquí. Miren, estos productos de aquí también están en 7.79. Y los productos de L'Oreal están compras uno, compras dos y el tercero es completamente gratis. Y para estos también califica el cupón de 12 dólares. Pero yo prefiero que ustedes compren algo más caro para que usen ese cupón de 12 dólares. Como les dije, pues ahorita está quedando gratis con ganancia de 8 dólares y si ustedes encuentran esos productos, ok. Y la ganancia les ayuda a pagar otros productos adicionales. 7.79 por 2, 15.58. Aquí estarían si es que ustedes quieren utilizar solamente los cupones de 5 dólares. Sería menos 10, sería 5.58. Dejen y veo a ver si es que hay más cupones para estos productos. Bueno, para estos tenemos un cupón de 2 dólares. Un cupón manufacturero de 2 dólares. Así que nos estarían quedando en 3.58. Dividido para los 3, nos estarían quedando en 1 dólar 19 centavos cada uno. También aplica el de 12 dólares, pero yo no lo utilizaría, ok. En lo personal yo no lo utilizaría, esa es otra oferta también que pueden hacer. Y pues la que mejor, mejor, mejor pueden hacer y buscar es la de estos productos de aquí. Que yo sinceramente espero que ustedes los puedan conseguir a todo lo que da. Así que bueno mis chicas, yo voy a irme a otra tienda, voy a ver si es que encuentro los productos. Ya les voy a dejar saber en caso de que cualquier cosa por ahí adicional esté funcionando. Voy a ver si cual encuentro productos de liquidación, también les voy a dejar saber si es que está funcionando o no estos cupones. Así que bueno, sin más que decir, arranquen motores y vámonos a cuponear con todos los poderes. Nos vemos en un próximo video, las quiero muchísimo y les deseo la mejor de las suertes en estas ofertas. Adiós. Adiós.